Fue mi primer carro. Bastante, bastante fiel. Legendaria, tiene tanta historia. Toda la vida en Volkswagen. Volkswagen, tradición, fue el que marcó el principio de lo que hoy existe. Siempre me gustó el carro desde siempre. No, no es un auto, es un estilo de vida. Buenas noches, damas, caballeros. Cine Centroamericano se viste de gala para hacer historia y presentar un documento fílmico, musical y visualmente único. Publiver Producciones y Logostudio 19 Producciones. Agradece su presencia. Asimismo, agradecemos al Teatro Poma por tener una visión hacia el futuro y apoyar la industria audiovisual en la región. El productor y director de este proyecto queda con ustedes, Flor. Es una noche histórica en el Teatro Poma en las primeras. Pasaron sus puertas para esta gala y se lo agradecemos mucho. A todos ellos, a todas las personas que han colaborado en la radio, medios audiovisuales, con la publicidad. Al Club Volkswagen de Tarragón. Se lo mencionó nuevamente porque sin ellos este proyecto no hubiese sido posible. El documento se llama A Way of Life, un estilo de vida. Por eso dividido en tu ferrocífilo. Y a la aventura de pasar en el camino. Te hacen testigos para tres días. Porque definitivamente tienes un estilo de vida. Tener un Volkswagen. Estaba hablando con alguien y creo que es el único carro que elige a las personas, no al revés. Porque desde que uno compró un Volkswagen de maneja, nunca lo olvidé. Fue el bien más largo que he hecho de San Salvador a Guatemala. Sobre lo que ustedes verán, se trata únicamente ahorita de Guatemala. Como club y como asociación de clubes centroamericanos, esto lo hemos realizado desde el año 2007. Con el nombre Alas y Ruedas, en el refuerzo Tom Pontín, en el área de la pista privada militar. Y luego se realizó en El Salvador. Cuando se realizó en el 2008, se realizó en el actual circo, en el parqueo externo. En ese momento, nosotros bautizamos este evento como Wolfes. Y desde aquí arrancó una serie de situaciones, anécdotas y una aventura por viajar por Centroamérica con nuestros autos. Y de eso hemos venido nosotros recopilando el viaje, las anécdotas, las experiencias. Se ha trasladado a otras personas que también nos han escuchado, visto por el movimiento que ha habido de clubes formajes. Y ahora, pues, nos queda nada más darle las gracias a Leandro Pompa, que es el centro del charlo. Y a los patrocinadores que han permitido a este, a los los estudios, realizar esta presentación. Más que todo, se trata de darle las gracias. Alguien ya ha creído fuertemente en el proyecto y nos ha acompañado desde siempre. Así que, no los dejo más, que compartan con nosotros. Sé que nos vamos a advertir nosotros también, porque muchos de los que verán, claro, teníamos también la cámara. O no sabíamos si la cámara me estaba tomando. Con eso, la actuación, todo lo que van a ver es real. Muchas gracias. 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 Gracias.